¡Cocinamos a fuego lento pollo asado estilo Robullón en Crop Pop! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Pelamos el diente de ajo y lo vamos a machacar. En un bol ponemos la mantequilla fundida, el tomillo, la sal, la pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Y cuando ya tengamos todos los ingredientes, lo mezclamos. Cogemos el pollo y lo ponemos en la mesa de trabajo. Y le vamos a poner un poco de la salsa que hemos hecho anteriormente. Cuando le hayamos puesto la salsa, lo que queda es darle un buen masaje a nuestro pollo. Tienes que darle ese masaje bien por todas partes. En la pechuga, en los muslos y en la parte de atrás por supuesto también. Que se impregne bien de esta salsa que es lo que le va a dar ese sabor tan riquísimo. Ponemos un poco más de salsa dentro del pollo. Y ahora con el diente que hemos pelado y lo hemos machacado, lo vamos a frotar muy bien por todo el pollo por dentro. Y por supuesto, lo vamos a dejar, el diente de ajo lo vamos a dejar dentro del pollo. Una vez que ya tengamos listo nuestro pollo, lo vamos a poner dentro de nuestra olla de cocción lenta. Si nos queda algo de la salsa, se lo añadimos por encima del pollo. Y lo extendemos. Ya solo queda tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después, este es el resultado. Como veis ha quedado un poco blanquito, pero no pasa nada. Le dais unos minutos de grill de horno y se queda tan doradito como estáis viendo ahora mismo. Y tan, tan jugoso que os va a sorprender. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo al estilo rebullón. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! ¡Gracias!